...Cierra Reconciliare con el peor balance de todas las edades del hombre... ...la edición de Cuellar ha recibido un 28% menos de visitantes que la de Toro... ...aún así la repercusión económica en la zona ha sido importante... ...7 millones de euros. Y la próxima cita, Aguilar de Campo, la capital del románico norte... ...¿qué tal, buenas tardes? Es lunes 13 de noviembre y aunque apenas ha nevado... ...las administraciones ya tienen listo el plan ante posibles conteniencias. 400 máquinas quitanieves como estas se encargarán de mantener limpias... ...la red de carreteras del Estado. Además hay preparados 90.000 toneladas de salmuera... ...son los datos del operativo regional que hoy ha celebrado en Valencia... ...su primera reunión de coordinación. El ministro de Energía critica el anuncio de cierre de la térmica de Belilla... ...y dice que es incompatible con la política energética del gobierno. En otra central, la de Compostilla, los mineros volvían a concentrarse... ...para pedir otra vez a la propietaria la compra de carbón nacional. ...y ocho días después del incendio, la policía científica... ...ha entrado en las instalaciones de Hornua, en Ávila. Entre escombros buscan pistas para determinar el origen de las llamas. La tarea se prevé larga. En Cataluña todo suena ya en clave electoral... ...incluida la ruptura del acuerdo de Ada Colau con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona. Hoy se decidirá cómo se hace efectiva esa ruptura. El Consejo Europeo de Exteriores analiza además la implicación de Rusia en el proceso catalán. El ministro de Exteriores español considera que tiene base la hipótesis... ...de la conexión directa de Juliana Sanz, creador de GutiLix, con los independentistas. Muchos indicios que apuntan a que este señor y otros... ...pues están tratando de intervenir y de manipular. Y en Pamplona ha comenzado el juicio a los cinco acusados... ...de cometer una violación en grupo durante los sanfermines de 2016. En la sala se han extremado las medidas de seguridad para proteger la identidad de la víctima... ...una joven que tenía 18 años cuando sucedieron los hechos. Aprender los principios científicos es complicado... ...pero lo es casi igual o más saber enseñarlos. Durante esta semana los científicos nos mostrarán su perfil más divulgado. Hoy hemos visto talleres como este que ha recibido un reconocimiento... ...de la sociedad estadounidense de óptica. O monólogos donde ni superhéroes como Superman se libran del análisis científico. Podemos calcular cuánto es la fuerza que tendría que hacer Superman... ...para pegar un salto tan grande como puede ser el edificio del periódico en el que trabaja. Y la divulgadora la que hace todos los días Andrés para contarnos el tiempo que va a hacer mañana. Buenas tardes. ¿Cómo nos va a hacer? Pues poca divulgación en este caso en cuanto a lluvias... ...que es lo que nos interesa la situación esta semana otra vez... ...marcada por la ausencia de precipitaciones y eso sí con temperaturas bastante bajas. De hecho las nubes, las pocas que tenemos hoy, se irán retirando mañana... ...y no esperamos precipitaciones mañana en ningún punto de la comunidad. Sí tendremos heladas generalizadas y bancos de niebla. Las temperaturas después de una mañana fría irán para arriba. Un día después del cierre de las edades del hombre en Cuellar... ...es tiempo de hacer balance. Se desciende el número de visitantes con respecto a la sede anterior a Toro... ...pero esta exposición de Reconciliare ha supuesto un notable incremento... ...en el turismo segoviano. ¿Cuál es el número total de visitantes? Natalia Fernández, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Ya conocemos el número exacto de visitantes. En total, 172.499 personas han pasado por las edades del hombre de Cuellar... ...durante los últimos siete meses. Un dato ligeramente inferior al de la anterior sede, Toro, donde llegaron a visitarla... ...243.000 personas. Sobre este ligero descenso del 28% en el número de visitantes... ...no han querido entrar en detalles, pero sí que han destacado y muy positivamente... ...es que en Segovia ha aumentado el turismo un 14% durante este tiempo... ...que las edades del hombre han estado aquí en Cuellar. Creo que la razón de esta aceptación masiva obedece fundamentalmente al tema elegido... ...reconciliare y al momento en que la edición de Cuellar ha tenido lugar. Constituyen un magnífico proyecto que se ha convertido por derecho propio... ...en un referente nacional e internacional. Los números avalan este éxito. Es la edición de las edades del hombre en España con menos público de la historia. Han vendido un 28% menos de entradas que el año pasado en Toro. Solo otras dos ediciones se quedaron por debajo de la barrera de los 200.000 visitantes... ...Oña y Amberes, en Bélgica. Las edades cuentan con un público fiel. El 85% de los que han recorrido Reconciliare ya habían visitado otras ediciones... ...y la mayoría han sido mujeres. A pesar de la disminución de asistencia, la exposición deja un impacto económico... ...en la zona de 7 millones de euros. En estos siete meses, la provincia de Segovia ha recibido un 13% más de viajeros... ...que además se han quedado a dormir. Las pernoctaciones han subido un 12% con respecto al mismo periodo del año pasado. Esta ha sido la edición número 22 de un proyecto que comenzó hace 30 años en Valladolid... ...para revalorizar el patrimonio de Castilla y León. El testigo lo recoge ahora Aguilar de Campó. La localidad del norte de Palencia ya se prepara para acoger la edición de 2018. De momento, esta que ven es la única sede oficial de la exposición, la colegiata. En los próximos días se definirá si la acompaña la Iglesia de Santa Cecilia... ...o el Monasterio de Santa María la Real. Ya se trabaja desde hace meses en la preparación y el contenido de la muestra. Y si no se salga, y si no se salga, y si no se salga, la provincia y el resto es... 3.000 profesionales, 430 máquinas quitanieves, 90.000 toneladas de sal y 153 estaciones meteorológicas... ...van a unir esfuerzos para evitar que las nevadas del invierno dificulten el tráfico o incluso lo colapsen. 5.600 kilómetros de la red estatal de carreteras de la comunidad van a estar especialmente atendidos. Hoy en Dueñas, en Palencia, se ha celebrado la primera reunión de la Comisión de Vialidad Invernal. Ante la llegada de las primeras nevadas, el Gobierno Central busca garantizar la seguridad y la vialidad en las carreteras... ...basándose en tres pilares, la prevención, la asistencia y la información. Teléfonos a donde se pueden llamar esos correos electrónicos de la Dirección General de Tráfico, las aplicaciones. La Administración Central cuenta con 432 máquinas quitanieves como estas, con las que intentará asegurar la circulación... ...a lo largo de los 5.600 kilómetros de carreteras de titularidad estatal con los que cuenta la comunidad. Casi 3.000 personas trabajarán en las carreteras del Estado en Castilla y León, donde habrá un centenar de cámaras vigilando el tráfico. Aunque no todo depende de las administraciones, prevenir es también responsabilidad de los conductores. Tener el coche en perfectas condiciones, permanecer en el vehículo si una nevada te pilla en carretera y estás dentro... ...de mantener el coche encendido, de renovar el aire de vez en cuando, de tener los teléfonos móviles siempre a mano. La coordinación entre administraciones es clave para garantizar no solo la circulación, sino también la asistencia en carretera... ...en caso de situaciones meteorológicas adversas. De poco sirve si yo limpio la carretera hasta llegar a un punto y ahí se para porque resulta que esa vía no es del Estado, no es de la comunidad autónoma. Para profundizar en la coordinación entre comunidades, la delegada del Gobierno acudirá a una reunión prevista en Galicia a finales de mes. Y unas horas antes de la reunión del consejero de Fomento con el ministro de Fomento, Suárez Quiñones, ha mostrado su confianza en que hoy quede prácticamente cerrado un acuerdo para liberar el tráfico pesado en la Nacional 1, en Borgos. Quiñones lo ha dicho en el Foro Económico del Norte de Castilla en Salamanca. Allí se ha referido también a la decisión de Iberdrola de cerrar la central térmica de Belilla del río Carrión y ha insistido en el peso que estas centrales tienen en la comunidad. Ahí están los intereses de las zonas y de las cuencas mineras que no se pueden abandonar de forma repentina en estas condiciones. Un compromiso que queremos que sea también del resto de partidos porque hay algunos que dicen con la boca pequeña que luchan por el carbón pero resulta que después hay iniciativas como en el Congreso de los Diputados Nacionales donde una iniciativa apoyada por Podemos y por el PSOE ponía el fin en el año 2020. Hay más reacciones hoy a ese anuncio. Desde Madrid el propio ministro de Energía ha avisado que es incompatible el cierre con la política energética del gobierno y espera llegar a un acuerdo con las eléctricas. También se ha referido a este tema la delegada del gobierno en la comunidad que ya anuncia que el gobierno está preparando un decreto para obligar a las eléctricas a que mantenga abierta estas centrales. Es con respecto a todas las térmicas en general y también recordar que por lo que respecta al carbón ustedes saben que el criterio del Ministerio y del Partido Popular en este caso en el Congreso es el que el carbón se mantenga dentro del mismo energético general que existe en España. Y los trabajadores de la empresa minera Hijos de Valdomero García se han concentrado toda la mañana a las puertas de otra de las centrales térmicas que hay en la comunidad, en este caso la de Compostilla 2 en el Bierzo. Allí han exigido a la propietaria, la eléctrica Endesa, que alcance un acuerdo de compra de carbón español. Actualmente es la única empresa de la cuenca minera Bierzo-Laciana que no ha conseguido un contrato con la multinacional. La plantilla fue despedida en julio pero cree que un acuerdo les permita regresar al tajo. El escollo sigue siendo el precio por tonelada de carbón. Ahora mismo estamos hablando que el carbón nacional está la mitad más barato que el de importación y sin embargo siguen queriendo meter carbón de importación. No tiene lógica ninguna lo que están haciendo. En Ávila comienza la investigación en la fábrica de Hornua. Todavía sale humo y eso complica las labores a los cuerpos de seguridad y emergencias que hoy ya han conseguido entrar en la planta. Samuel Senovilla, Ávila. Buenas tardes. Buenas tardes. Policía, científica y bomberos ya trabajan codo con codo para esclarecer las causas de este incendio. Drones, perros especializados, muchos medios materiales y humanos se vuelcan en esta investigación que durará días ya que la estructura de la fábrica está muy dañada y todavía existen llamas en algunos puntos lo que dificulta la entrada en el interior de la misma. A primera hora de la mañana las puertas de Hornua se abrían para dar paso a los cuerpos de seguridad y emergencias. La policía científica comenzaba las inspecciones oculares y la toma de muestras en el exterior. También los últimos avances en investigación llegaban hasta la planta siniestrada con varios drones que han captado imágenes aéreas del interior de la fábrica. A ellos se han unido los guías caninos con perros especializados en detectar aceleradores del fuego. Normalmente el que quiere prender fuego o algo usa este tipo de sustancias para provocar el fuego, provocar daño. Y junto a policía científica también los bomberos de Ávila. Con la salida del sol accedían al interior y también desplegaban uno de sus brazos articulados. Una situación complicada que dificulta la investigación teniendo en cuenta que aún sale humo y hay llamas en algunos puntos. Han entrado algunos bomberos en algunas zonas y yo he estado dando la vuelta por toda la fábrica y realmente está muy afectada porque me han dicho los bomberos que había zonas que podía haber llegado hasta los mil grados de temperatura el incendio. Paciencia pedía el jefe superior de policía de Castilla y León que se acercaba in situ a la planta arrasada donde todavía no hay indicios de qué pudo pasar en la madrugada del domingo 5 de noviembre. El mercado inmobiliario va recuperándose lentamente aunque no al mismo ritmo en todas las comunidades autónomas. Aquí en Castilla y León por ejemplo ha aumentado el número de transacciones pero no su precio. Con un crecimiento anual que apenas supera el 1% Castilla y León está a la cola en cuanto a la compraventa de vivienda de los 1.435 inmuebles que se vendieron en septiembre el 80% era de segunda mano. El promotor no se arriesga a construir promociones de obra nueva porque tiene que vender a un precio que prácticamente no tiene margen respecto del coste. Realmente lo que se está haciendo es vender una vivienda para comprar otra. No existe ese nuevo motor de la economía. El 60% de lo que se compra de vivienda usada se paga en mano. Digamos que las condiciones de las entidades financieras, sobre todo en riesgo, siguen siendo muy difíciles. Si comparamos cómo estaba el mercado inmobiliario hace un año, la venta de viviendas ha aumentado en cuatro provincias de la comunidad, Ávila, Burgos, León y Salamanca. En el resto ha disminuido. Este año que viene, según los expertos, será el de la estabilización en precios. Yo pienso que en el año 2018 se va a estabilizar, vamos a tocar fondo y a partir de ahí, muy lentamente, pues se va a empezar a subir en cuestión de precios y por lo tanto también en transacciones. Porque lo que se espera es que se empiece a vender vivienda nueva, el mejor indicador de que la economía se recupera. Casi 10 meses para una cita con el endocrino en Salamanca o cerca de medio año para visitar al neurocirujano en Burgos. Son algunos de los ejemplos del tiempo de espera para las primeras consultas que arrastra la sanidad regional. Los datos a 30 de junio los ha recopilado Ciudadanos, que también denuncia amplias demoras para pruebas diagnósticas. Nos hemos acostumbrado a que las demoras en pruebas y las demoras en consultas sean normales, pero no pueden ser normales. No pueden ser normales en principio porque nada excluye que aquí no haya cuestiones de riesgo vital. Hoy se está celebrando la tercera sesión con comparecencias en la Comisión de Investigación del caso de Meseta Esquí en la Diputación de Valladolid. El primero en ofrecer una declaración ha sido Alberto Sánchez Valdepeña, exgerente de Sodeva, la sociedad de la que dependía el proyecto. Entre otras cosas, ha asegurado que no sabe quién pagó los viajes al extranjero realizados dentro del desarrollo del proyecto o qué precio final de la obra se debió a cambios de mejoras sugeridas por los técnicos de la sociedad. Yo no estoy tapando absolutamente nada. Le estoy diciendo a usted que si yo firmé ese informe y está firmado, lo hice como gerente de la sociedad y con el asesoramiento jurídico. ¿De quién? Que no lo recuerdo, que es que le estoy diciendo que no lo recuerdo, que yo no estoy tapando a nadie, que es una cosa que fue hace 11 años. Le estoy diciendo a usted. Y si lo firmo, lo firmo, repito, como gerente, no como licenciado en derecho. Javier Alfonso Zendón y Diego Moreno se disputarán en la segunda vuelta la secretaría del Partido Socialista León. Zendón alcanzó el 46%, 1.011 votos, mientras que Moreno, con 875, obtuvo el respaldo del 40% de los votantes. Se abre ahora una semana de negociaciones, de pactos y de intensa campaña para decidir al sucesor de Tino Rodríguez. Aspiramos el próximo domingo a seguir con ese apoyo y a aspirar a todos los que nos han votado, seguir convenciéndolo, seguir recorriendo y seguir hablando, explicando nuestro proyecto. Yo creo que el ganador de todo esto es el Partido Socialista, porque hemos reforzado de alguna forma nuestra estructura interna y los resultados yo estoy muy contento. A pesar de que yo sí me creo el proceso, que los militantes tienen un voto, los resultados obtenidos en algunas agrupaciones demuestran claramente que los aparatos siguen teniendo mucho peso. En el PSOE de Salamanca todo estuvo más claro. Fernando Pablo se impuso con el 60% de los votos a Fernando Vegas. Revalida así su liderazgo por tercer mandato consecutivo, Pablo se ha ratificado como nuevo secretario general de los socialistas salmantinos en el Congreso del 25 de noviembre. Pues con tranquilidad. Esto es un proceso absolutamente democrático. Los socialistas damos casi siempre ejemplo y somos pioneros en la política española. Lo hemos hecho también con primarias, como veis, con urnas, con votación libre, secreta, con una campaña amplia, garantista, con esperanza, una amplia participación. Y con la certeza de que gane quien gane, mañana el conjunto de los socialistas de Salamanca estaremos juntos para trabajar por lo que es nuestro único objetivo, que es dar respuesta a los problemas de la provincia. Y no dejamos de hablar del PSOE porque esta mañana ha anunciado que está preparando una propuesta para que los miembros del diálogo social comparezcan cada año en el Parlamento Regional y expliquen los acuerdos que allí se tomen. Los sindicatos que con la Junta y la Patronal forman el diálogo social apoyan esta iniciativa. Sin duda va a redundar en que los ciudadanos de Castilla y León puedan tener unas políticas desde el interés general mucho más eficaces, mucho más eficientes y también mucho más transparentes. Nosotros estaríamos muy dispuestos a venir a Cortes a explicar lo que acordamos y a explicar y a exigir el cumplimiento de lo que acordamos. La apoyamos clara y decididamente por nuestra presencia en las comisiones que se entiendan dentro del Parlamento de la Comunidad porque estamos totalmente convencidos de lo que estamos haciendo en el diálogo social. Es positivo para esta comunidad y facilita la cohesión. Podemos, Castilla y León entiende la decisión de sus compañeros de Barcelona de romper el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona. Desde Zamora, el secretario general de Podemos en esta comunidad, justifica esta ruptura por el giro a la derecha, dice del PSC, aunque asegura que en el contexto actual es necesario hacer pactos con los socialistas. Yo sí que creo que estamos en un contexto en el cual nosotros sabemos que es necesario llegar a acuerdos y que es necesario el diálogo y el entendimiento. Y que siempre será menos malo llegar a acuerdos con el Partido Socialista, aunque esté derechizado, aunque esté Felipe Gonzalizado, siempre será mejor llegar a acuerdos con el Partido Socialista a permitir gobiernos del Partido Popular. Ada Colau dice que ya no reconoce a los socialistas catalanes y por eso corta los latos con ellos. Es el primer gran movimiento de una campaña en la que aún no sabemos bajo qué fórmula se presentará el partido de Puigdemont. Y continúa en Bruselas, donde el ministro de Exteriores también ha informado a sus homólogos comunitarios sobre la injerencia de hackers rusos en toda esta crisis catalana. Alfonso Dastis ha advertido a los ministros de Exteriores de la Unión Europea que la manipulación y desinformación de hackers rusos está afectando al desarrollo democrático en Cataluña. Una actividad de propaganda que no se hace solo desde Moscú. El país desvela que un asesor de los independentistas se ha reunido en Londres con el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Muchos indicios que apuntan a que este señor y otros están tratando de intervenir y de manipular. Dastis también ha emplazado a Carles Puigdemont a que se presente a las elecciones de diciembre y compruebe qué apoyo tiene. El presidente catalán sigue en Bruselas concediendo entrevistas como esta al diario Lesois, en la que dice estar abierto a otra relación con España que no sea la independencia. La pre-campaña ya tiene consecuencias como la ruptura del pacto de Ada Colau con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona. Me sabe muy mal esta deriva del Partido Socialista de Cataluña. Creo que no representa sus bases. Este lunes hemos podido ver a Carme Forcadell en el Parlamento de Cataluña por primera vez desde su salida de prisión. Lo ha hecho para presidir la mesa de la Diputación Permanente. Mientras la crisis catalana afecta al panorama político nacional. Según una encuesta de Metroscopia para el país y se celebrarán hoy elecciones generales, Ciudadanos empataría con el PSOE en la segunda posición. Y Unidos Podemos se desplomaría hasta solo el 14,5% de los votos. Esta mañana ha comenzado el juicio contra la manada entre fuertes medidas de seguridad. Todas las sesiones van a ser a puerta cerrada para juzgar a los cinco jóvenes sevillanos acusados de violar a una chica de 18 años en los San Fermín de 2016. Unos juzgados blindados, ventanas empapeladas, protestas contra los abusos sexuales y medios de comunicación expectantes. Es lo único que veremos del juicio a la manada. La audiencia provincial de Navarra se convierte en un búnker las próximas dos semanas. Todas las sesiones de este juicio son a puerta cerrada para preservar la intimidad de la denunciante. La joven madrileña tendrá que declarar mañana qué ocurrió la madrugada del 7 de julio de 2016 en Pamplona. Estos cinco jóvenes sevillanos son sus presuntos violadores. Se hacían llamar la manada. Un vídeo grabado por ellos y difundido por WhatsApp es la clave del juicio. En este portal se tomaron las imágenes de la presunta violación grupal cometida durante las fiestas de San Fermín. La defensa de los acusados alega que fueron relaciones sexuales consentidas. El fiscal pide para cada uno de ellos 22 años y 10 meses de prisión por un delito continuado de agresión sexual. Y hoy se cumple 25 años de uno de los peores crímenes sexuales ocurridos en España. El secuestro, la violación y el asesinato de tres niñas, de Miriam, Toñi y de Isere. Las tres, las niñas de Alcácer. Hace cuatro años salía de prisión. Miguel Ricard, el único acusado por el crimen, cumplió 21 años en la cárcel. Nada se sabe del principal sospechoso, de Antonio Anglés, fugado desde entonces. El caso nunca ha estado del todo claro. Quedaron cabos sueltos como la posible participación de más personas en la tortura de las chicas. Tenían 14 y 15 años. La Policía Nacional investiga si el padre que degolló presuntamente a su hija de dos años en Alcira, en Valencia, lo hizo por venganza hacia la madre. El acusado, que ha pasado esta mañana a disposición judicial, pudo actuar así porque la mujer le comunicó su intención de separarse. Los vecinos de la localidad se concentraban esta mañana para expresar sus condolencias por el asesinato. Los padres de la menor llevaban un año empadronados en Alcira y recibieron asistencia del ayuntamiento por un tema de vivienda. No costan denuncias previas por malos tratos. Y ya de vuelta a Castilla y León, el hallazgo de una bandolera con un machete, un cuchillo, el pasaporte y el DNI del acusado en un registro posterior del piso es la principal revelación que se ha conocido hoy en el juicio que se sigue celebrando en Soria por el presunto asesinato de Rashida Nur en junio de 2015. Así se desprende de la declaración de un agente de policía de los ocho que intervinieron en los hechos y que han testificado hoy. Eso sí, no se han vinculado las armas localizadas en el piso con los hechos. ¿Qué nos lleva a pensar? Bueno, yo soy la abogada de la familia y me puede llevar a pensar que lo que pretendía Edris en aquel momento pudo pensar en huir ante la que se le venía encima. La Guardia Civil ha detenido a tres personas acusadas de robar dentro de los coches que aparcaban en áreas de descanso y también en los aparcamientos de centros comerciales. Entre los artículos incautados a la banda están varios chalecos antibalas, una pistola y un revólver que robaron de un coche de la Policía Nacional en Tordesillas. En total se les imputan 62 delitos y han sido recuperados los 14 coches que habían robado. Los tres detenidos están ya en presión. Y un último y dramático apunte en Crónica Internacional, un terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter ha sacudido, sacudió anoche la frontera entre Irak e Irán y ha dejado por el momento 300 muertos. El seísmo tiene su epicentro en territorio iraní donde se ha producido la mayoría de las víctimas. Los equipos de rescate trabajan para liberar a los supervivientes de entre los escombros de las construcciones derrumbadas. Hay más de 4.000 heridos. Llegó a España hace cinco años y en este tiempo el Black Friday, el primer día de compras navideñas para los estadounidenses, se ha convertido en una fecha esperada también aquí en España. Este año algunas plataformas amplían una semana los descuentos y comienzan hoy mismo. Entre las ofertas llegan con fuerza la gastronomía y productos de Castilla y León. Así arrancan no una, sino dos semanas de ofertas en miles de productos. Descuentos de entre el 20 y el 40% hasta el Black Friday y el próximo 24 de noviembre. Solo Amazon España vendió el año pasado 940.000 unidades en un día. Siete de cada diez productos que vende por internet son de pymes. Este año entra con fuerza la gastronomía. Va a crecer muchísimo porque es un nuevo sector donde estamos apostando y la importancia es que no es solo en España. Todas estas empresas están vendiendo en España, pero también exportando la gastronomía fuera, que sea en Francia, en Alemania y otros países. Cascajares es una de las empresas de Castilla y León que se estrena en este Viernes Negro. Ya en su página web aumenta las ventas un 20% cada año. Solo en Navidad despacha online 60.000 capones, pulardas y otros productos. Nuestras grandes ventas vienen en la Navidad y poder desestacionalizar la Navidad y poder tener ventas en noviembre. Para nosotros es muy interesante que la gente lo pruebe y que luego en Navidad pueda repetir otra vez. ¿Qué productos y con qué descuento les tocará descubrirlo a los internautas? El éxito parece asegurado. El año pasado las pymes duplicaron los pedidos por este canal respecto al Black Friday del año anterior. Salamanca se convierte entre hoy y mañana en el Centro Mundial del Ibérico. Cocineros nacionales e internacionales, entre ellos 13 estrellas Michelin, investigadores e industriales, se dan cita en el primer foro internacional del Ibérico. El cerdo forma parte de la amplia despensa castellano-lenesa integrada por más de 250 productos agroalimentarios. Este foro pretende, entre otros objetivos, difundir el vínculo de la gastronomía con la cultura y la historia de esta comunidad autónoma. Así, el Ibérico se presenta hoy como un sector agroindustrial y gastronómico de primer orden y con un gran potencial, con grandes posibilidades de futuro. Los asistentes al foro descubrirán, entre otros muchos aspectos, el origen de la gastronomía basada en el cerdo y curiosidades como que casi toda la artesanía charcutera española tiene sus orígenes en el Imperio Romano. Incluso, la etimología de muchas de las palabras vinculadas con el sector proceden del latín. Morcilla deriva del bajo latín, morelus. Longaniza deriva de lucanicia, nombre atribuido a las salsichas de una región de Italia antigua llamada Lucania. En este foro los asistentes conocerán también diferentes formas de introducir el Ibérico en otras cocinas. En este caso hemos hecho una bolita de hígado de pato, que la hemos recubierto con una gelatina de vino de crianza oxidativa deserrada, también de nuestra tierra. Un torrezno, pero de otra forma, jugando un poco con la piel y dándole esa forma. Y por último, el arroz ibérico tipo socarrat. El foro que se prolongará esta mañana incluirá demostraciones culinarias, catas, degustaciones, ponencias técnicas y debates. Y la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León Vitartis ha presentado el primer código de derecho alimentario que se publica en España. Se trata de una recopilación de la normativa en este campo recogida en tres volúmenes. Más de 5.000 páginas que pueden consultarse en papel o a través de la web del Boletín Oficial del Estado. Para Vitartis es una herramienta básica para saber aplicar la normativa en cada actividad. Lo que hemos pretendido es que esa búsqueda de normativa de aplicación sea mucho más sencilla, sea mucho más fácil. Agilizar, una vez que ya hemos conseguido estos controles y esta transparencia en la normativa, avanzar en facilitar el trabajo a las industrias agroalimentarias de cara al cumplimiento de la norma. Este curso, 61 colegios de Castilla y León participan en una experiencia piloto de fomento de la lectura a través de iPads. Un proyecto de la Fundación José Manuel Lara y la Fundación Telefónica. Esta mañana han firmado el convenio con la Consejería de Educación para que alumnos de 10 a 14 años accedan a esta biblioteca virtual desde sus aulas. Un catálogo de 70 títulos en este primer año, 70 títulos de primer nivel, muy bien seleccionados para cada una de las edades. Tendremos Stiltons, tendremos las Colónicas de Narnia, Ruiz Zafón, Care Santos, Eduardo Mendoza, algún clásico como el Arcelio de Tormes, tendremos también Miguel de Libes. Tenemos un desafío, cómo transformar las tecnologías en una herramienta de conocimiento. Comienza la Semana de la Ciencia, hay muchas actividades programadas, pero nosotros hemos elegido dos de ellas. En la Universidad Miguel de Cervantes, los superhéroes y los supervillanos son el hilo conductor de una serie de monólogos científicos. Y en la Universidad de Valladolid desarrollan talleres sobre termodinámica, electromagnetismo u óptica. Lo que ven no es lo que es. Es parte de lo que enseñan en este taller de óptica que ha sido premiado a nivel internacional por la Sociedad Americana de Óptica. Estos cristales no hacen daño. Y aquí vemos reflejadas las ondas del sonido. Son talleres que hacen la ciencia más atractiva. Mostrar siempre la física de una forma distinta a la que se suele ver cuando estás en clase y tienes que estudiar todo el formalismo que lleva detrás de las leyes y demás. Una forma de motivar al alumnado a través de diferentes experimentos. Vamos a generar muchísimos electrones, muchísima carga que nos permita luego, por ejemplo, separar el pelo de la cabeza de la gente. Si Flash es más rápido que el sonido, llegaría antes que su propia voz. Los superhéroes son los protagonistas de estos monólogos científicos. Podemos calcular cuánto es la fuerza que tendría que hacer Superman para pegar un salto tan grande como puede ser el edificio del periódico en el que trabaja. Porque la ciencia no tiene por qué ser solo leyes, fórmulas y números. Muchas veces vemos la investigación como algo propio de laboratorios, de centros donde hay personas un poquito raras, trabajando con microscopios. Y ellos, los investigadores, nos recuerdan que la ciencia es la manera más objetiva de avanzar en el conocimiento. Barro de Santullán, en el norte de Palencia, ofrece el único centro de interpretación de la minería de la provincia. Un espacio creado hace 20 años que ahora necesita reformar. La Diputación de Palencia va a destinar 20.000 euros a través de un convenio de colaboración que se firmaba esta misma mañana. Barruelo fue, a mediados del siglo pasado, el centro neurálgico de la minería en el norte de Palencia. A día de hoy no queda apenas nada de ese motor económico. Pero han sabido mantener la historia y el patrimonio minero a través de este centro de interpretación. En sus más de 600 metros cuadrados alberga exposiciones y hace un recorrido por la historia del carbón. Desde el inicio del mundo, con fósiles, con distintas galerías o lugares de minería y una planta dedicada exclusivamente a la energía. A tan solo un kilómetro, el centro de interpretación incluye una experiencia sorprendente para el visitante que podrá experimentar las sensaciones y conocer de cerca el trabajo de una mina de interior. Sirve la mina visitable como para que parezca una mina con los trabajos que realmente se realizaban. Y lo que te enseñan un poquitín, además de los ruidos, que suena el martillo, etcétera, etcétera, lo que sí te hace una idea del trabajo y del esfuerzo que había que hacer en un lugar como es una mina para poder sacar el tajo adelante. Durante el año 2016 pasaron por estas instalaciones más de 7.000 visitantes. Ahora necesitan una mejora en los sistemas interactivos que será posible a través de una ayuda de 20.000 euros de la Diputación Provincial de Palencia. Y antes de que lleguen los deportes, con la última de las noticias del día, damos por inaugurada oficialmente la Navidad. Hoy se ha presentado el anuncio de la lotería. Es un cortometraje de Alejandro Amenábar, una historia de amor de ciencia ficción que paralógicamente recuerda que no es el dinero donde está la velocidad. Hasta mañana. Que sí, mamá, que voy a hacer la cola. Pero si no tienen esa terminación, cojo la que haya, ¿eh? Perdona, estás en la cola, ¿no? Cuando no tienes suerte en la vida, no te pasan estas cosas. Me recuerda tanto al mío. Se me murió el año pasado el pobre. ¿Me dices ya cuál quieres, reina?